El alcalde, Fernando Suárez, señala que la política en materia de turismo está empezando en el ayuntamiento, porque hace cuatro años no había nada en esa materia. Sin embargo, el equipo de gobierno ha decidido dejar de formar parte de la Asociación Villas Marineras, a la que hay que pagar unos 8.000 euros al año y de la que no han recibido resultados en los cinco años que lleva como socio el ayuntamiento. Fernando Suárez considera que esa cuota anual puede utilizarse para promocionar y difundir el turismo desde otras perspectivas, como el refuerzo del personal de turismo en el ayuntamiento. El Partido Popular votó en contra de este asunto. La red de Villas Marineras es una red de municipios que engloba desde Portugal, la Cornisábrica, desde Portugal hasta Francia. Estos ayuntamientos son ayuntamientos escogidos porque tienen unas características peculiares y específicas y se promocionan conjuntamente como pequeñas villas con sabor amargo. El ayuntamiento de Rivadeo entró en esta red y, bueno, hubo que cambiar los estatutos porque eran dos municipios de excelencia turística y Rivadeo había tenido un plan de dinamización, no de excelencia, con lo cual hubo que cambiar los estatutos. El Partido Popular nos parece muy interesante esta red y nos parece que tiene un potencial enorme, puesto que, además de la promoción que supone para Rivadeo de cara al exterior y del resto de las villas, supone también una promoción interior. A Rivadeo le interesa mucho promocionarse en el resto de villas, en Gijón, en Rivadeo, en Santa Fe de la Barquera, dado que es un tipo de turista de la Cornisa Cantábrica que puede acercarse a Rivadeo no solo en las fechas de vacaciones, sino también en puentes, digamos que puede contribuir a desestacionalizar. El señor alcalde del bloque nacionalista galego aludía a razones económicas para apartarnos de esta red. Entonces lo que el Partido Popular le dice al señor alcalde es que lo que no puede tratar es de que la implicación en turismo del alcalde sea hacerse fotos y dando las banderas azules o dando el número de visitantes que pasan por la playa de las catedrales. El turismo es mucho más, Rivadeo es una villa turística por excelencia y tiene un gran número de establecimientos hoteleros y un importantísimo comercio que viven directa o indirectamente del sector turístico. Con lo cual el turismo no puede ser el hermano pobre y si tenemos que reducir, y es verdad que estamos en una mala época y hay que reducir gastos, pero que no sea el turismo siempre el que se haga perjudicado porque no proporciona votos directamente. Dos puntos que tratamos en este primero pleno ordinario de este nuevo mandato fue aquel donde el Consejo abandonó esta asociación que se llama Villas Marineras que es una asociación de una serie de consellos desde o País Vasco hasta Galicia, Cantabria, Asturias, etc., en donde estamos desde hai cinco anos. O feito é que nosotros desde o goberno municipal contamos e creemos e queremos que o turismo seña unha fonte de riqueza e algo que está todavía muy poco explotado en Rivadeo. Queremos seguir invertindo nesta potencialidade que está en Rivadeo, sobre todo a través do seu comercio, do seu tecido comercial, das súas praias, dos seus espacios naturais, etc. E queremos reforzar o personal que temos na oficina de turismo, tal e como estuvemos facendo nestes últimos anos. Pero desde hai cinco anos estamos nunha asociación, se chama Villas Marineras, como digo, que vimos pagando uns 8.000 euros ao ano e que para nada vemos que a relación, digamos, calidad de precio ou calidad de servicio seña positiva para nada. Nosotros contribuímos a pagar un xerente, unha persoa que prácticamente non conocemos, e que con ese dinheiro que se está invertindo nesta asociación, que para nada vemos ninguna virtualidade para que poida vir para Rivadeo turismo vinculado a esa asociación, pues preferimos ese dinheiro gastarlo en reforzar o turismo aquí, na oficina de turismo, ou noutros elementos que estamos invertindo, como Rivadeo de Congresos ou como outro tipo de iniciativas turísticas. Por lo tanto, contamos coa abstención de algún grupo da corporación e co botón contra do Partido Popular, tamén un pouco significativo, que a verdade que oxalá non seña así no resto do mandato, pero ahora parece que se queren distanciar de moitos dos asuntos que plantexa o Goberno Municipal, e de alguma maneira destacaron a importancia desta asociación. Ainda que eu son alcalde desde hai máis de catro anos, e tenente alcalde nos outros catro anteriores, en un bin a un solo turista que viñera recomendado pola asociación Villas Marineras, polo tanto, preferimos invertir o dinheiro agora que non hai moito, nin aquí, nin en ningún lado, en lugares ou en puntos de encontro que sí que nos poidan dar unha proxección de Rivadeo moi potente.